Música ¡Aplausos! 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 ¡Sorpresa esta noche! Un amigo nuestro que vino a cabo si teníamos filas ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡�� dar a rodar! ¡Pero queza lマ etwas o menos! ¡Porque menos, por quearts! ¡Sorpresa esta noche suerte dedpiece del medio ¡Aplausos! Inglaterra Pañaaa! No, 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 no ¡Sáquela! ¡Sáquela conmigo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta lo que viene! 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 Acabo de llegar, yo soy un extraño, conozco esta ciudad, más como el luciario, desde allá. Dos pitos en un bar, se toman las manos, de un cabalón, si va a ir al campo, no hay verdad. Y yo los tiro sin querer mirar, entiendo un paso para despistar, me quiero violar y empiezo a pensar, que no hay que desistar, los preces son a mi madre. Acabo de mirar las luces que pasan, acabo de cruzar las razas, las razas y el color. Y siento un humo como familiar, alguien se acerca y comienza a hablar, el que nos vio la ira y lo que estás, vamos a acercar, los preces son a mi padre, el que nos vio la ira y el que nos vio la ira y lo que nos vio la ira y lo que nos vio la ira. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Pero a la vez quiero decirte que te cargues de tu vida porque yo no puedo ver lo que vos. Vos me atormento que yo. Yo no, 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 no. Y aunque cambiemos de color a pincheras, y aunque cambiemos de lugar a banderas, siempre es como la primera vez. Y mientras todo el mundo sigue bailando, se ve con mi bestia y sigue buscando, encontrarte por mi bebé. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 me cae, solo veo la cruz al amanecer y el pobre rezo, 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 morí sin morir y me abrace al dolor. Yo le siento por esta salida, yo te hecha de donde, y ahora estoy aquí, y tengo el edificio, ahora fue la cruz, al amanecer y en contra de todo. Rezo, 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 morí sin morir y me abrace al dolor. Y tú me intervías y me intervías a tu dolor. Y entonces, y entonces, y entonces. ¡Gracias! 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 Me siento solo y confundido a la vez, los analistas lo podrán entender, ya no sé bien qué decir, ya no sé más hacer, todo el mundo loco y yo sin poder beber, pero sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.